Hola a todos, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Bienvenidos a mi canal de nuevo, es otro capítulo más de Assassin's Creed Origins. Vale, seguimos haciendo misiones secundarias para ir subiendo el nivel y encontrarnos con Aya en la biblioteca de Alejandría. Vale, tenemos una misión que es encontrar a Pamo, ¿vale? Que es un campeón. Y llevarlo con Menehead, ¿vale? Entonces, obviamente, la mejor manera de encontrar a un objetivo es usando a Xenu. Entonces, vamos a enviarlo para arriba. Y, coño, pues mira, estaba aquí delante. Vale, pues ya está. Pues nada, aquí está el tío. Vamos a ver, está... Debe ser Pamo. Borracho perdido. Apesta cerveza. Borracho perdido. A ver, Pamo, que... Por fin, gracias. Yo ya llevo horas intentando que se marche. Vale, hay que llevarlo a... joder. Delante de Menehead. Al menos podemos correr. Al igual este tío puede pelear. Pues, ¿sabes lo que va a tocar, no? Es que... Cuando haya dicho, nuestro campeón, pero está tal y... No lo encuentro. Lo he pensado. Me va a tocar a mí ser el campeón. Y hacer alguna demostración de pelea o algo así. Pues mira. Voy a decir, hostia, no, está borracho. Pero... No os va a tocar. Es que es obvio. O sea, lo tengo clarísimo. Pues nada, tío. Hostia, vaya cogorza, ¿no? Ha pillado. Vaya tarde. Cuidado. Voy, eh... Pues por aquí, ¿no? No. Espera, espera. Voy bien, voy bien. Y es por... Por aquí. Sí, por aquí. Cuidado. Perdón. A ver. Mira. Muchísimo. Es obvio que le ha pasado. Su pasión por brindar el nombre de Sehmet ha podido con él. ¡Qué desastre! Si han venido de las tierras rojas y negras para verlo luchar. Si solo quieres una pelea, puedo sustituirlo. Claro, Medjai. Tú demuestras tu honor al salvarme de esta deshonra. Ve al sumo sacerdote en el patio del templo. Él se encargará del resto. Pues nada. Que... Os lo había dicho. Entonces, tenemos que ir a hablar con el sumo sacerdote. Aquí. Vamos a verlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allí. Supongo que será una pelea... A muerte, ¿no? ¿No? Porque si es para... O sí. No sé. ¿Cómo las gasta esta gente? Si es que para honrar a los dioses... Te metes en una pelea a muerte. Rollo aglededores. No sé. No creo, ¿no? Hola. ¿Qué pasa? Sacerdote, vine a luchar por Sekhmet. Tú no eres Pamu. Enlace de Sekhmet. Pamu está... Mal. Descansa en el templo. Ya veo. Sígueme. Vale. Hostia, qué guay. Tú no eres armadura y todo. No temas. Le rendiré un tributo digno a Sekhmet. Qué chula, ¿no? Gracias por vuestra presencia en esta noche sagrada. Nos invitamos a presenciar nuestras solemnes costumbres. Os mostraremos un ritual que nos lleva protegiendo siglo tras siglo. Con realidad, a unos cinco años. Todos hay guerrero ante el que se abren los dos cielos. Sekhmet, diosa de la guerra. La luz se alza con Sekhmet. Si la maldad se apoderara de vuestros corazones, Isfet, el maligno, destruiría a la diosa. Y condenaría a Ya'amu a cien años de completa oscuridad. Pero, si sois de corazones puros, la diosa nos será propicia y nos protegerá a todos de la oscuridad del caos. ¡Empieza el combate! Vale, pues nada. Con este tiempo sin memoriales, Sekhmet la Reona nos protege de la codicia de Isfet. Antano Isfet fue el marido de Ma'at, diosa de los. Puede ser muy mal, ¿eh? Esfet, se desplomará de la diosa. Y se enriqueció a costa de almas mortales. Cuidado, aparte de eso, seguramente. Lo expulsó del Salón de la Justicia, pero él regresó abriento. Mas Sekhmet lo conocía bien y no le permitió cruzar la puerta. ¿Qué dices, niña loca? Su batalla duró 20 días y 20 noches hasta que Sekhmet sometió al Señor del Caos. Coño, tío. No me gusta nada contra eso. Espera, ¿cuál es Sekhmet? ¿Y cuál es Fet? Ah, vale, coño. Ahora sí. Poco a poco, ¿eh? Vale. Hay que ir petándole la guardia y... ¿Vale? ¿Vale? El poder de Sekhmet mueve tu brazo. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. Los colmillos de la león Vale, vale, lo pillo. No, no me has impregnado. Sí, sí, ir haciendo... El terreno de Sekhmet derrotará al Caos. Los colmillos de la león asurirarán la oscuridad. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. El poder de Sekhmet mueve tu brazo. El terreno de Sekhmet derrotará al Caos. Yo he apostado por Sekhmet. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. El poder de Sekhmet mueve tu brazo. Que Sekhmet nos rodeza. Los colmillos de la león asurirarán la oscuridad. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. El terreno de Sekhmet derrotará al Caos. Los colmillos de la león asurirarán la oscuridad. ¿Puedo ser...? Guau, 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 guau. Voy a por mar, eh. Voy a por mar, tíos. Qué mal. El poder de Sekhmet mueve tu brazo. Vale, vale. Que en tu pecho brille el corazón rojo de la llama de la... Venga, va. Observad como Sekhmet infunde fuerza a su amado. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. El terreno de Sekhmet derrotará al Caos. Con estas cosas. Pero bueno... El dios de la león asurirarán la oscuridad. Una bestia. El poder de Sekhmet mueve tu brazo. El guerrero de Sekhmet derrotará al Caos. Vale. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. Los colmillos de la león asurirarán la oscuridad. Venga. Y ahora sí. Pam, 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 pam. Otra vez, otra vez. Espétale a la guardia. Espétale a la guardia. Otra vez. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Cuidado. Cuidado, tío. Espétale a la guardia. Espétale a la guardia. Espétale a la guardia. El guerrero de Sekhmet derrotará al Caos. Los colmillos de la león asurirarán la oscuridad. No. El poder de Sekhmet mueve tu brazo. Es que ¿cómo te apartas? El poder de Sekhmet derrotará al Caos. ¡Mirad! Su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. ¡El poder de Sekhmet mueve tu brazo! ¡Los colmillos de la leona surcarán la oscuridad! ¡El poder de Sekhmet mueve tu brazo! ¡Ahora sí! ¡Ya está! Cuesta más de lo que parece. Bueno, es que hoy soy muy manquito. Y estoy acostumbrado a los Odas Assassin's Creed, hoy lo recordaba, que para esquivar era la A, para atacar era la X, aquí está todo cambiado. Está... lo es diferente. Habría jurado que eras la mismísima Sekhmet. Pero la historia del sacerdote sobre la batalla entre la diosa e Isfeth no me suena. Eso es porque se la ha inventado. Solo la oirás aquí en Yamo. Ojalá pudieras quedarte con nosotros más tiempo. Pero sé que tienes otros cometidos mayores. Diré adiós a los niños antes de irme. ¡Hazlo! ¡Te extrañarán! ¡Siempre serás bienvenido en Yamo! Cuando tus viajes te traigan a nuestro gnomos. Nuestro gnomos. La versión completada. ¡Nivel 8! Atuendo de Sekhmet. Oh no, qué guay. A ver. Equipo. Tengo un atuendo nuevo. Que es el atuendo de Sekhmet. Tengo este de aquí. Legendario. Si puedo ir con esto. Como mola, ¿no? A ver. Y si me quito la capucha... Hostia, pues mola, cacho. Esto no tiene nada que ver, ¿no? No tiene... me refiero... El equipo es el mismo. O sea... Sí, ¿no? ¿Qué es esto? Bolsa de herramientas. Aumenta la capacidad máxima de herramientas. Vale. Vamos a crearlo. Perfecto. Y... Esto de aquí es el arma. Es el palo. Es la rápida. De algo alcance. Vale. Mmm... Daño por segundo. No. Lo voy a desmontar. Lo siento, pero lo voy a desmontar. Vale. Y... Ya está. No tengo nada más, ¿no? Esto... Puede ser otro. La herramienta es el dardo. Y ya está. Mmm... Vale. No tiene mala pinta este atuendo. Quizá me mola más el otro. Vale. Voy a llevar un rato. Vale. Siguiente. Tengo dos misiones secundarias por hacer antes de llegar a nivel 10 y subir hacia Alejandría. Voy a hacer alguna menos. Voy a hacer herencia o el libro de los muertos. Voy a hacer esta que está más cerca. Antes de irnos. Voy a hacer esta de aquí. Que está por allí. Y al menos llegar a nivel 9. Y... Y creo que podemos hacerla igual, ¿eh? Aunque sea de nivel 10. Recomendado. Seguramente que lleguemos y tal. Eh... ¿Para qué? ¿Qué ha pasado aquí? Qué raro es que dejen los cuerpos así. El embalsamador sabrá algo. Pues sí, ¿no? ¿Dónde está el embalsamador? Wow. ¿Dónde está el embalsamador? Uy, ¿esto qué es? Ah, escondite de... Vale, vale. Un montón de cosas por aquí por hacer, tío. Mmm... ¿Dónde está el embalsamador? Misiones... La herencia. Vale. Ahí está. Hola. Es una pena ver tres muertos desatendidos. ¿Qué ha pasado? Simplemente los trajeron, Medjay. Una familia que murió por la espada. Solo la hija, Iras, logró sobrevivir. Los trajo aquí, uno a uno. Pobre. Ahora está sola. Qué pena. Una tragedia, sí. ¿Dónde está ella? Está en la granja de Dátiles, abandonada, cerca del camino, donde murió su familia. Parece que Iras es una mujer digna de conocer. Hablo con el embalsamador de la granja familiar de Iras. Wow, está... Toma por culo. Venga, vamos, pues... Caballito. Bueno, camello. Más que caballito. Y... Vamos... Vale. Lo pongo en automático. Así, en teoría, va por el camino... Mejor, ¿no? Más óptimo. Qué pasada, eh. Está chulo. Está muy guapo. Está muy guapo. Está nervioso. Está muy guapo. Está... No, está muy guapo. Acá. Está muy guapo. Está muy guapo. Está muy guapo. Así que lo voy a... Quapo. ¿Qué es eso? Ya está, joder eso lo ha matado un buitre, vale Pues no, vale, nada, seguimos Ah mira aquí hay más buitres ¿Eso se dan piel o que te dan...? No te dan nada, tío, esta mierda Vale, obviamente vamos a mirar qué soldados hay por aquí Nivel nueve, joder, ocho, nueve... Vamos a buscar un poco más Más por aquí Parece que no hay ninguno más Uno, dos, tres... Cuatro, cinco... ¿Alguna novedad? Están buscando a la niña, pero ¿por qué? ¿Qué es esta? Ah, el fuego Vale Pues nada, en sigilo Y discreción Bajamos Y como siempre, pues uno por uno Vale Vale Vamos a cargarnos los uno por uno Usted va a caballo, tío Usted va a ser el último Informe Todavía nada Encontradla Esta vez no la perderemos Bueno, aquí hay un objetivo Eso sé, ¿no? Vale, espera ¿Quién está por aquí? Blanco localizado, vale Está la niña Dentro del pozo Dentro del pozo, vale Ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Cargarnos a los soldados Y una vez estén muertos Cogemos a la niña del pozo Venga, va He intentado hacerlo con sigilo Como siempre Intentarlo, ¿eh? Que luego... Luego se le aparta Están muy juntos Estos dos se van Entonces el objetivo es uno de esos dos, ¿no? ¿Qué? Coño Ay, me está mirando Este está de cara, vale, vale Algo no va bien Ojos abiertos Fidel Los de cubros De parte que con carta Mierda Que mierda ¿Por matar a una niña? Soy yo, eh, tío Vale, este viene solo Todavía nada ¡Eh! Este es grande, eh Este tío es enorme Saqueamos dinero Dinerito Y vamos a ver Mira, aquí Este de aquí Este de aquí pasa de mí La idea es... Eso están de espaldas ahora Ven, ven Ahora ¿Alguna novedad? Todavía nada Dejamos que se meta un poco ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh! ¡Pasca! ¡Pasca! Bien Y tú eres el siguiente, tío Tú eres el siguiente ¿Qué coño es eso? Ojos abiertos, hermano ¡Ey! ¡Muera! No, pues si estaba dándole ahí ¿Qué me estás contando, tío? Está para ver todo ¿No ahora? Vale No me ha visto No me lo creo No me lo creo Sal aquí fuera Si tienes pelotas Ahora Vale, ya está Solo me falta el del caballo Que ese me lo voy a cargar a flechas Casi... No he ido casi tan mal ¿No? Ok ¿Cómo lo veis? Este de aquí Hostia, voy a probar el dardo Voy a probar A ver si funciona Hostia, qué guay Cómo mola Y ahora me lo cargo, ¿no? Y... Incapacidad Toma A dormir Ahora sí Hostia, lo del dardo me mola mucho, ¿eh? Vale, ya está Ay, cosí es por aquí, ¿no? Vale Ya puede salir, niña Saludos, Iras Solo quiero hablar contigo El último que dijo eso Asesinó a mi familia He venido a ayudarte, Iras Pensaba que era una niña Pero no Me lo dijo un sacerdote Ah Estas tierras pertenecen a mi familia Desde hace siglos y no las labraban Un soldado vino y dijo Que su amo tenía las escrituras de compra Mi padre se negó a ceder la propiedad Luego Bueno El resto ya lo conoces ¿Qué vas a hacer? Esta granja me pertenece Y la labraré mientras pueda Vale Te prometo que los soldados no te acosarán Puedes intentarlo Hablaron de una villa al noroeste de aquí De camino a Alejandría La villa es la luz de la granja de Dátiles Si fracasas Dile al mundo que morí por el legado de mi familia Mala No te importa, ¿no? Que me rapiñe un poco Esto de aquí ¿Qué es esto? Ah, más monedas Monedas Carne Tengo que empezar a vender cosas seguro ya Porque estoy lleno de Tope de mierda Algo más por aquí Monedas Y Contigo ¿Qué tal? No te estoy pidiendo ayuda Vale, tranquila Vale, la misión es Ir A Esta villa de aquí Que iremos Pues Pues iremos A caballo ¿Cómo no? A camello ¿Qué manía de ir? A decir lo de Este es el mío, ¿no? Sí Vamos Vamos, 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 vamos Aquí ¿Vale? Entonces Boom y boom No es posible seguir el camino Y si le digo que me lleve al punto que yo quiero Bueno, pues nada Voy yo manualmente Nos estamos acercando a Alejandría Esto está guay, ¿eh? Eso ahí es la librería Biblioteca Librería no Biblioteca Seguramente Exacto Tenemos que llamar a Senu Y que nos diga un poco En cautividad ¿Qué es esto? Es esto de aquí, ¿eh? Soldados Un montón de soldados Aquí está el jefe Wow ¿Qué es eso? Otro Blanco localizado Y el blanco es Encuentro la vida de una información Vale Eso ahí debe ser Algún objeto Un papiro O algo así Para que nos dirá Qué es lo que pretenden estos soldados ¿No? Sí Tiene toda la pinta Sí, ¿no? Vale No hay más soldados, ¿no? No veo más Aquí hay dos Los dos de la puerta Van a ser los últimos Que me cargue seguramente Mira, este de aquí está solo Y... Este de aquí también está solo Vale Pues vamos Bajamos Y ahora que tengo el... Esto Esto es cojonudo, ¿eh? Esto va de puta madre Se lo tiras Pop Se pone a dormir Y luego vas tú Y... Vasco Ficcionamos Y... Ah, la puta es que no puedo Llevármelo Bueno Quizás si lo hubiese matado Con la flecha Me lo hubiese podido Llevar el cuerpo, ¿no? Bueno A ver, voy a probarlo Por aquí Con este Intentar darle la cabeza Intentar darle la cabeza Muerto Y nadie se ha enterado Perfecto Voy a dar las flechas Y... Recojo el cuerpo Y me lo llevo Aquí Aquí nadie lo ve Vale, seguimos Será mejor que no me vean por aquí Vale, vamos a subir por ahí de arriba Vamos a subir por el otro lado Allí hay otro soldado Este está de cara A ver si está dentro No tengo ni idea Pongo por aquí Le digo Hola Sí, ven, ven Y... Va, adentro Y nadie se ha enterado Vale, he cogido un dardo Oh, genial Vale Estos... Estos voy a pasar de ellos De momento Vamos a subir Es que he visto esto Ah, esto es una... Para matar a gente a saco, ¿no? Nah No es muy elegante Está guay Pero no es muy elegante Quizá para matar dragones Sí, pero... ¿Creéis que si... Voy al jefe este Me lo cargo Por la espalda Me irá bien ¿No es? Hay un montón de cosas por rapiñar No sé si puede dormir, ¿o me? ¿Sí? 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 Para que nos vean? Para que nos vean Una charta Primero... Primero, antes de leer la carta Ya te digo Vaya, vamos a... Cargarnos los autodos Que están durmiendo Me piensa que se ha levantado eso Aquí hay algo también Pero ya te digo Primero... Lo primero, lo primero Que no se levanten Y ahora nos faltan Esos de ahí A ver cómo Me los cargo Vale Voy a dormir a uno Y el otro Me lo cargo a flechas Si es que puedo Voy a dormir a... Voy a dormir a... Voy a dormir a este Y... Este se duerme Ah, este ni se entera Bueno, pues me lo cargo normal Placa Y... Perfecto Pues ya está Trabajo hecho Vamos Bien, bien Me gusta A ver ¿Qué pone aquí? Ute se niega a entregarme La granja de dátiles Ese blacos Lañidero Dice que mis escrituras De compras son falsas Debe morir Igual que su familia Haz que parezca un accidente Y compartiremos Las ganancias de la granja Por ahora Tus hombres pueden Alojarse en mi villa Y ni se te ocurra Aprovecharte de mi espatilidad Si dentro de dos semanas No estás en mi casa En Alejandría Puedes darte por muerto Sofronio Vale Pues ya sabemos Otro hombre que decidió Hacerse verdugo Por dinero Vale Una hacha Y ya está Lo tenemos aquí Ubicación completada Y... En principio Vale Nivel 9 Vamos a rapiñar un poco Ahí por aquí ¿O qué? Uh, cuántas cosas Y ahora iremos A ver a Sopronio Rapiñar Rapiñar Mira más piel Genial No, por aquí no Hostia, hay una hiena Si mato la hiena Perdón Si mato la hiena ¿Podré? Guau, 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 guau Vale Vale, piel Quería eso, eh Quería piel No es que sea un sádico Tal, pero Si me sirve Pues... Lo hago Y creo que está No hay nada más Por aquí Allí arriba Tengo curiosidad Por la... Por la ballesta Esta gigante Ah, esto es... A ver Voy a probarla Tengo que jugar Y... Ah, vale Ah, no me sirve eso Ya os digo Para matar dragones Quizá, pero Para matar personas Cuando hay muchas Pues no No vale la pena Y... Nada más, ¿no? Ah, aquí hay cosas aún Y ya está Y ahora sí que sí Vale, tenemos que ir a... A la villa esto Ulo, ulo, ulo Está muy lejos esto ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Misión de venganza No Sí, ¿no? ¿Puede ser? Puede que sea una misión de venganza No sé Bueno, vamos Eh... Espera que lo marco Perdón Voy a marcarlo Aquí Y... Vamos allá A ver, camello Perfecto Vamos Y... Hacia el objetivo Puede que de camino Lleguen cosas Hay una atalaya Y quizá por aquí Hay algo, no sé Bueno Vamos Las atalayas Me las haré yo Porque son un coñazo Así que... Esto está lejos Eso Que los dioses Me ayuden Voy a por ti Allá Vale, estamos En las puertas De Alejandría El tema es Eso de allí Creo que pone Desafío de club Eso debe ser algo De la comunidad De Ubisoft Entonces Vamos a llevar a Senu Porque tenemos A un objetivo Por aquí A Sofronio Esto es Alejandría Y... Sofronio está por ahí Rodeado de Un montón de guardias Trabajando, trabajando Deambulando Wow Y como te lo cargas Está en medio Todo el mundo Tío Bueno, lo hemos encontrado Eso fue en el Vilas de la Fuerza De Ciudad de Alejandría Vale Se lo ha visto Ah, esto es lo del Eso lo miraré Que es luego Vamos a por Sofronio Que está rodeado De un montón De guardias Como nos lo cargamos Este tío Vamos a verlo Desde arriba Mejor Ahí Ahí está Vale Supongo que es atraer A los guardias Fuera Dejar a Sofronio Solo Si de una manera Ya hemos terminado Con ese asunto De la granja Recordemos que puedo Matar desde arriba Tengo la habilidad De matar desde arriba Entonces Lo que pasa es que Luego tendría que pelear Contra todos estos A la vez Y sería Porque no se me da muy bien Esa granja Ya debería ser mía ¿A qué viene esta demora? ¿En el juego o qué? Venga va Toma Un final penoso Para una vida penosa Se lo contaré a iras Si la vuelvo a ver Venga Cuidado ¿Me están? Corre, 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 corre. Me están atacando desde arriba. Flipa, 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 flipa. Hostia, si lo sé no lo hago, tío. Wow, 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 sube, sube, vayac. Sube, sube para arriba. Sube, que no. Te puestas a salvo. Venga. A ver si encuentro algún pajar o algo. Ahí está, ¿no? Wow, chaval. Me han atacado desde arriba y no sé quién. Mira, está ahí el tío. ¿Se están buscando? Se ha pirado. Vale, pues bajamos. Bajamos, 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 bajamos. Wow, ¿de qué nos ha ido, eh? ¿De qué la liamos? Entonces, ¿hay que comentárselo al final o no? Misiones. Promesa de Bayek, secundaria. Ya está, completada. La herencia está hecha. Vale, en principio está, está. A ver si el tío ha dejado algo. Perdón. Aún están allí, eh. Me lo he cargado. Y ya está. Ya está. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Vale, pues, ¿a dónde tenemos que ir? Pues, bueno, voy a ir a Alejandría. ¿Equipo qué tal? Eh, equipo voy... Ta, ta, ta. Voy un poco sobrado de esto. ¿Más munición? Es que quiero mejorarme antes esto. Ah, pero esto no, no. Esto no comparte nada. Este sí, creo. Y este no, este sí Me faltan nada Cosillas de esas Me voy a esperar de momento Y La misión primaria Que es esta Que eso está aquí Vamos a ver a Aya Vamos a ver el reencuentro Y Que creo que vamos ya a sobrar Es nivel 9, somos nivel 9 Somos nivel 9 Y en principio no creo que pase nada Por ir a un nivel menos Y luego ya, por mi cuenta Ir investigando un poco Alejandría A ver que tal está No me vais a atacar vosotros tampoco, ¿no? Cabrones La gran biblioteca está junto A las muelles del norte Muelles del norte, por ahí, ¿no? Bueno, ya va automáticamente El camello ¿La de reacción? Seratis La serpiente tendrá su respuesta Pronto, pronto Esto lo escribí yo Es necesario copiar Todos los escritos Para la biblioteca Y tenemos que ir aquí No te lo puedes quedar Supongo que las obras Las de Arquímedes, Platón, Saffo y Aristóteles No tendrán tus garabatos Para hacerles compañía Están todas ahí dentro ¿Cómo voy a encontrar a Haya Entre tanto pergamino? Pues yo sé cómo, tío Míralo Está por ahí, ¿no? Oh, esto es muy grande, ¿no? Por aquí arriba ¿Está? Está aquí dentro ¿Dentro? ¿Cómo se entra ahí? Pero no sabe expresarlas con claridad Míralo Míralo ¿Ah? ¿Eh? 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 El Valle de Vido Por eso encontrarme en el nombre de Sapme En un cañón junto Al Antilla Estoy bajo un árbol Que se cree único Pero Pero solo porque el puente de piedra cercano Le impide ver el resto de árboles En su especie Eso debe ser Ubicaciones o algo Que debemos ir O encontrarnos No sé exactamente qué es Muy bien Serapis ¿Ahora qué? Ah, ¿dónde está allá? Oh, Serapis Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica Que hablaba de él ¿Eres Valle, no? Ah, ya se muere por verte ¿Está bien? Corre, sígueme ¿A dónde? Sigue a Fallon Lo siento, buen amigo Creo que estás borracho Esta biblioteca Esta biblioteca es para intelectuales De verdad Está escondida ¿Quién eres? Ah, con que he interesado En versos homéricos Ven por aquí Soy el primo de Aya Fano Pues claro, Fano Me alegro de conocerte por fin ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa Sacan a la gente a la calle Para obtener información mediante tortura Típico del sistema en que vivimos ¿Genadio? Un monstruo El Filáquita y de Alejandría Revolverá la ciudad para encontrarla ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo muy poderoso Apolodoro ¿Habrás oído hablar de él? Pues no No Lo harás Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya Cuando se metió en líos ¿Pero qué ocurrió? No me respondes Un enredo de intrigas políticas Ella te lo explicará Tranquilo Vale, pues... Te sigo Vamos a correr ahora Mira Ahí va Fano Se cree que es poeta El nuevo Xófocles Hasta aquí llego El camino hasta Aya está en ese monumento ¿Qué monumento? Explore el pozo Vale ¿Y cómo entro aquí? Es justo ahí Ten un poco de fe Es por arriba Obviamente Y bajamos 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 ¿En serio que ya está aquí? ¿No me va a estar jugando este tío? Genial ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por si acaso Bueno, aquí hay luz Pero por si acaso Nah, aquí hay luz, tío Esto no hace falta Perdón 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 Quería mirar ¿Hola? Ahora Vale, aquí parece que hay un pergamino De... Dos Mírala Ya era hora Nunca más debemos volver a separarnos Ahora estamos solos Ahora estamos juntos Los dos Uno y otro Hay nuevas Han matado a uno Marcas de justicia Ah Bueno, matábamos a dos Maté a Medonamun con esto Odio hacer estas cosas Pero te agradezco que lo hicieras A decir verdad Lo disfruté mucho Cuando descubran para qué sirve el fruto de la diamante Van a flipar Pero van a flipar Hombre, por fin Nos afeitamos Te echaba de menos Yo a ti también Yo también maté A Akteon Lo perseguí Y encontré una máscara en su cuarto ¿Cuándo volvió? Le hice ponérsela Luego clavé este puñal En sus ojos Ah, ya Pero me descuide Otro enmascarado Me siguió a casa Fue aún más difícil Solo uno más Uno Y acabará Ella acabó con uno enmascarado Entonces nos queda uno Seguramente será la serpiente Serpiente será el último Mejor lo que quieras Fíjate Se lo cogí a Akteon Apolodoro dice que es un papiro del Consejo Real La serpiente Sirve a Ptolomeo ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes Por su trabajo con Cleopatra ¿Cleopatra? ¿La declararon criminal? Por el traidor de su hermano, sí Pero aspira a su trono Y quiere ver muerta a la serpiente Y confía en mí Me dio esto Para matarlo Es la antigua hoja Que mató a Herges Un arma de justicia La hoja oculta Ingenioso Iré al palacio A descubrir Quien emplea El sello de la serpiente Y usaré esto Sí Correcto Mola Por fin Por fin tenemos la hoja oculta Vale, estos Encontrarás información en la oficina del escriba Muy interesante, ¿eh? Pasa mucho tiempo en los baños Ve al palacio cuando no esté ¿Y tú? No puedo salir de aquí Mientras Genadio esté en las calles Se ha propuesto matarme Además de la serpiente Veré que puedo averiguar de este Genadio Y lo silenciaré Descubre quién es la serpiente Y enséñale la cara de la muerte Nos reuniremos en el paneo Cuando mates a la serpiente Y a Genadio Mi corazón ya te está echando de menos Y yo a ti Mi amor Entonces Cleopatra está de nuestra parte Lo curioso es que En Assassin's Creed 2, creo Para desbloquear el módulo de Altair Hay unas estatuas de los antiguos assassins Entonces hay una asesina Que es egipcia Y que controlaba el veneno de las serpientes Y creo, creo Si lo recuerdo bien Es en la que asesinó Cleopatra Entonces no sé Si quizá Estará por aquí y tal O quizá es esa No sé, es que no lo sé Luego lo miraré Tengo curiosidad por saberlo Si lo descubro Os lo comento Y vamos a ver este de aquí Que es Alguna cosilla Uh, genial Uh, calidad más 7 Estoy de puta madre, ¿no? Vale, tíos Vamos a dejar el capítulo aquí Ya hemos Reencontrado con Aya Y estamos en Alejandría Y nuestro objetivo Es matar a Matar a alguien Completa la misión Fin de la serpiente Y completa la misión Genadio El No sé qué Matar a Genadio Con Con la ojo oculta Por fin tenemos la ojo oculta Y nada, tíos Lo veremos en los siguientes vídeos Así que Aquí me despido Hasta luego, chicos Adiós